Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 21, versos 2 y 3, nos dice así. 8. Oídme atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré. Y después que ya haya hablado, escarneced. 9. Hace varios años, justamente antes de casarme, recibí muchos consejos. 10. Fui a algunos seminarios de familia, e incluso me leí algunos libros. 11. Pero el mejor consejo que recibí antes del matrimonio, vino de una amiga, la cual voy a mencionar su nombre. 11. Ella fue Consuelo. Consuelo Alonso, o más bien Consuelo García, de Alonso. 11. Consuelo me dijo aquella vez, oh, se van a casar, qué bien. Y luego me dijo esta palabra, pues sean tolerantes. 11. Tolerantes el uno para el otro. 12. Hasta ese momento yo no había escuchado mucho hablar acerca de la palabra tolerancia. 13. Y de verdad que me ha ayudado bastante. 14. ¿Qué es ser tolerante? 14. Una persona tolerante es aquella persona que tiene la capacidad de sobrellevar a la otra persona. 15. Es la persona que tiene la capacidad de ayudar y hacerlo con amor y con paciencia. 15. En este texto, Job está pidiendo que con él sean tolerantes, que lo sobrelleven, porque quien está enfermo es él. 15. ¿Y a ti te ha faltado tolerancia hacia los que te rodean? 15. ¿Eres tú una persona tolerante? 16. ¿Han faltado que los demás sean tolerantes contigo? 16. ¿Qué ha pasado contigo y la tolerancia? 17. Job parece insinuar que sus opositores no le conceden el tiempo que le corresponde en el debate, 17. Lo cual difícilmente se justifica. 17. Desde el comienzo del diálogo, Job es quien más ha hablado. 17. Y aún así, pide que sean con él tolerantes. 18. Ármate de tolerancia, porque la necesitarás todos los días de tu vida. 18. Porque la tolerancia no es más que la tolerancia. 18. La capacidad de soportar al otro con amor y sobrellevarlo con paciencia. 19. Gracias Dios, porque tú has sido muy tolerante conmigo. 20. Gracias por escucharnos. 20. Gracias por escuchar. 20. Gracias por escuchar. Gracias.